De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 noticias. Clorinda, estrictos controles sanitarios a argentinos que regresan al país. El fin de semana se habilitó el ingreso de ciudadanos argentinos que se encuentran parados en territorio paraguayo. Se estima que ingresarán unas 412 personas en unos 133 vehículos particulares por el complejo Loyola, donde se realiza un control sanitario, como toma de temperatura, control policial, de migraciones y de aduana. Todo se desarrolla bajo un importante operativo de salud encarado por personal del Hospital de Clorinda y de Sanidad de Frontera. Las autoridades de migraciones, aduana, gendarmería, de la policía de la provincia y agentes sanitarios trabajan en forma articulada. Se hace una custodia de cada grupo que ingresa a territorio argentino por parte de la policía y un detalle no menor es que de todas las personas que ingresan a territorio argentino, ninguna permanecerá en la provincia. Es obligatorio el uso de barbijo para circular en la vía pública. La medida entró en vigencia el 10 de mayo. Es obligatorio para todas las personas que circulen fuera de sus domicilios por cualquier razón. Pueden ser de fabricación casera. También es consejo el uso de gafas de seguridad para los que deban interactuar con gente. La medida fue anunciada por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Desde el 16 de abril ya era obligatorio para los que ingresan a la provincia mientras permanezcan aquí o bien durante la cuarentena obligatoria. El 20 se dispuso la obligatoriedad también para quienes utilizan el transporte público. El programa de intervención integral brindó beneficios a vecinos del barrio San Isidro. El programa de intervención integral del municipio capitalino benefició durante la jornada del viernes 8 a los vecinos del barrio San Isidro. El programa se va desarrollando de acuerdo a una planificación que se ha sectorizado en la ciudad con el fin de llegar a todos los barrios aceleradamente y optimizando los recursos del municipio. Los trabajos realizados en el barrio San Isidro incluyeron arreglos de calles, reparación de alumbrado público, recolección de residuos no convencionales y eliminación de microbasurales. Desde este lunes 11 será normal el sistema de estacionamiento medido. La Dirección de Tránsito del municipio capitalino informó que a partir de este lunes 11 será normal en la ciudad el sistema de estacionamiento medido, anticipando además que próximamente retornará la atención al público para tramitar la licencia nacional de conducir. Al respecto, el SEM, responsable del área de tránsito licenciado Orlando Ortiz, explicó El lunes 11 el sistema regirá de manera normal por el hecho de que las actividades municipales ya se han incorporado casi en su totalidad. Agregó al funcionario que es importante la aplicación de este sistema de estacionamiento porque forma parte de un plan de ordenamiento vehicular de la ciudad en el marco de los protocolos ante el COVID-19. Solo disminuyó, pero no dejó de aplicarse. IFE, cronograma de pagos en dependencias policiales de 31 localidades. Desde el gobierno de la provincia se realizaron gestiones necesarias ante los organismos nacionales para que los 42.600 beneficiarios del ingreso familiar de emergencia no bancarizados puedan cobrar mediante el Banco Formosa. Se estableció que en aquellas localidades donde no hay sucursales del banco, se realiza un operativo especial de pago para más de 10.000 beneficiarios. Para ello, se instalarán oficinas de pago en las dependencias policiales de 31 localidades que cuentan con conexión de fibra óptica y con el apoyo de los intendentes, se organizará el pago a todos los beneficiarios. Pronóstico extendido para la ciudad de Formosa. Hoy lunes la mínima es de 19 grados y la máxima de 30 grados. El martes mínima de 18 grados y máxima de 25 grados. El miércoles la mínima será de 11 grados y la máxima de 24 grados. Durante esta cuarentena, quedate en casa y seguí informado las 24 horas en www.canal23formosa.com.ar De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias.